Bueno, ahora estamos en otra que está, hasta la última vez que yo la vi, va creciendo hasta 60, 80 metros de fuerza del agua, mira. Parece como un cohete. Acá está mi solcito, muy entretenida. Ahí vienen las luces con rayos láser. Miren, el agua parece como si fueran nubes. Agua, aire, luces. Música. Música. Una belleza realmente. Música. Y todos están rodeados de estas filetas, todos, mira, hasta el fondo, ¿ves? Música. 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 Bueno, otra belleza más, acá en Lima, Perú. Me encantaría que te suscribas. Sígueme porque siempre yo estoy en la calle, filmando, buscando los mejores videos, ahora de Perú, y siempre en Alemania. Oh, fíjense. Música. 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 Música.